Hola a todos bienvenidos nuevamente hoy para avisarte comunicarte que ya vamos a poner en marcha nuestro próximo curso de excel con gestión industrial un nuevo curso que puedes aprovechar para terminar tu formación o continuar la misma un curso de excel desde cero hasta excel avanzado más gestión industrial de indicadores de fábrica orientado al rubro industria tienes un curso de excelencia el mejor nivel dictado por profesionales especialistas en esta materia como ya sabes excel domina el mundo todo lo que podemos hacer en la fase industrial es conveniente bajarlo a una planilla excel y que nos diferencia de este curso con el universo y resto de cursos que hay por ejemplo en la internet bueno es un curso distinto a nuestra modalidad como ya conoces todos los cursos de capacitación que damos en nuestro canal es un curso de excel con base de datos y con gestión industrial orientado a indicadores de fábrica entonces puedes tomarlo de esta manera un curso excel desde cero hasta nivel avanzado con aplicaciones industriales o si lo quieres ver de otra manera es un curso completo de gestión de indicadores de fábrica rubro industria aplicando la herramienta excel no te lo pierdas siempre en la descripción tendrás la fecha de nuestro próximo curso de excel con la mejor modalidad de dictado el mejor curso de excel por su contenido y forma dictado por profesionales especialistas en el área en excel base de datos indicadores de gestión no te lo puedes perder siempre en la descripción tendrás la fecha de nuestro próximo curso de excel desde cero hasta nivel avanzado con base de datos e indicadores de gestión de fábrica indicadores industriales modalidad online por zoom transmisión en vivo y transmisión con vídeos grabados para que tú puedas repasar todas las clases pasamos ahora a los contenidos temáticos te voy a mostrar el curso está dirigido esencialmente para cubrir un nivel básico intermedio y avanzado con ejemplos industriales descubre cómo utilizar excel de manera efectiva y eficiente en nuestro curso diseñador para llevarte desde los conceptos básicos hasta las funciones y herramientas más avanzadas en este curso aprenderás todo lo que se necesita saber de excel y para que lo apliques en tu entorno laboral además puedes aplicar todo el conocimiento a tu empresa es un excel aplicado exclusivamente a fábricas e industrias orientación de excel al diseño de indicadores como sabes ya sobremanera toda fábrica se maneja con datos toda información que podemos recolectar desde sistemas muy avanzados por ejemplo sap todo lo bajamos a excel y luego el procesamiento de excel es lo que nos da a nosotros en la conducción desde el punto de vista de los indicadores entonces no te lo puedes perder vas a tener webinars donde vamos a aprovechar todo esto no sólo es aprender excel sino también todo lo que involucra a la gestión de indicadores en cuanto al temario tenemos un módulo 1 con excel a través de indicadores conceptos generales de excel como inicio para un indicador que es un indicador significado de kpi introducción de la herramienta excel interfaz y principales elementos pestañas hojas las funciones guardar insertar imagen editar formato básico de celda formato de celda fórmulas suma resta multiplicación división referencia de celdas todo lo que es fórmulas que puedes aplicar a este programa luego tenemos herramientas para trabajar tu base de datos esto es muy importante porque toda la gestión industrial de una fábrica la llevamos con indicadores entonces es impresionante tener la capacidad para desarrollar base de datos entonces vamos a tomar las funciones básicas promedios máximos mínimos sumas funciones las funciones condicionales funciones de búsqueda funciones de información es decir todos aquellos comandos de excel para administrar una base de datos luego empezamos con nuestro primer webinar cómo saber qué indicadores gestión necesito en mi área es decir esto no es solamente un curso de excel puro es un excel con una aplicación hacia las industrias entonces cómo saber qué diseñar en cuanto a indicadores de gestión qué es lo que realmente necesito para poder interactuar con mis gerencias en la también tenemos una introducción a la gestión de la información repasamos lo que la gestión de visualización toda la introducción al manejo de datos creación de tablas y nombramientos y algo muy importante tablas dinámicas y gráficos dinámicos todo lo que vos podés estandarizar en cuanto a base de datos luego lo tienes que transformar en reportes sea en tablas de reportes o en reportes hojas incluso mudarlo a presentaciones de powerpoint oa presentaciones en word oa generar archivos de reporte en pdf a partir de eso nosotros usamos las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos que nos permiten a partir de la base de datos transformar en resultados la información resumida que necesitamos luego tenemos la introducción a la gestión de tableros industriales y te damos te damos casos de generación de tableros de comando de producción tableros de comando de almacenes y tableros de comando de calidad entonces toda la gestión de producción todo lo que puede ser medible por ejemplo una base de datos de piezas producidas una base de datos de materiales utilizados sean materias primas y componentes todos los llevamos a base de datos al excel y podemos generar un tablero de comando y allí comenzar a relacionar datos como eficacia eficiencia y productividad a tablet a través de la generación de esa base de datos entonces te vamos a enseñar a crear las bases de datos administrarla crear los indicadores de gestión y por ejemplo para el área de producción todo lo que es indicadores de gestión y reportes para la producción con casos reales en el caso de almacenes todo lo que es manejo de inventarios te vamos a mostrar cómo hacer algunos casos y qué kpi que indicadores de gestión manejamos en almacenes como rotación de stocks impacto de los inventarios día de coberturas cliente cobertura de materias primas cobertura de producto terminado todo esto a través de el manejo de excel desde cero hasta nivel avanzado y respecto a los tableros de calidad también te vamos a ofrecer casos prácticos para tu fábrica para tu industria donde manejas los indicadores de calidad como los rechazos de piezas los rechazos de materias primas kilos o piezas rechazadas todo lo que es intervención de auditores de calidad seguimiento de auditores cómo se arpa una planilla de seguimiento de las auditorías de control de calidad todo eso lo vas a ver en el curso aplicado de excel también vas a ver herramientas para creación de dashboard como lo que es el proceso etl la herramienta power carry y la obtención de datos externos y la interconexión entre bases de datos muy importante hoy nosotros trabajamos con servidores en las empresas entonces muchas personas en forma simultánea pueden estar cargando tu base de datos luego el analista final toma ese excel esa base de datos y va generando a través de tabla dinámica o programación en visual basic que también te vamos a enseñar o generación de macro comandos los indicadores que te permitan llevar la gestión tablero industrial por eso qué herramientas para creación de dashboard en la segunda parte vamos a ver cómo son las inserción de imágenes los cuadros de texto cómo armar los gráficos y todas las recomendaciones y generación de indicadores ver sus objetivos cómo se hacen los análisis y la comparativa de evolución y el seguimiento luego un segundo webinar cómo leer los resultados de un tablero industrial o sea ya con todo el curso avanzado y con ejemplos prácticos cómo interpretar los resultados de los kpi que nos van dando los excel y relacionarlo a los objetivos plantearlos de fios versus esos objetivos y generar planes de acción también te vamos de esa herramienta de gestión luego ya pasamos un capítulo firme de introducción a la automatización todo lo que es industria 4.0 qué significa automatizar un proceso y algo maravilloso que tiene excel maravilloso la grabación de macros trabajar con macro comandos para automatizar todas las tareas del día a día puedes tener bases de datos en los servidores de la empresa donde múltiples personas van cargando información en forma diaria hora a hora van cargando información luego todas esas inmensas bases de datos interrelacionar las bases de datos relacionales de tal manera que a través de programar macro comandos tus reportes de indicadores los dashboards los tableros de control se generen automáticamente todo lo que automatización de excel un campo extraordinario que si bien puedes tener información universal de esto y muchísimos vídeos pero está aplicado nuestro curso a fábrica gestión industrial de indicadores usando la herramienta de excel es a fondo la automatización de los tableros vamos a ver programación en visual basic automatización de tareas repetitivas todo lo que es introducción y concepto básico y creación de formularios para automatizar la introducción de datos no menor de esta manera puedes poner muchas personas a ingresar datos a tu base de datos a través de formularios vas a aprender a diseñar formularios luego un tercer webinar exclusivo que necesito para generar un plan de acción situacional o sea este es un plus del curso de excel ya te digo que este excel va desde cero hasta nivel avanzado con programación en visual basic generación de tablas dinámicas gráficos dinámicos generación de indicadores como dominar la situación industrial de una fábrica a través de los indicadores de producción almacenes y calidad y además interpretar indicadores y cómo se genera un plan de acción cuando debemos explicar los desvíos y además generar acciones para retomar los desvíos y nosotros ponernos en sintonía con los objetivos eso se llama planes de acción versus los desvíos de indicadores reales versus los targets objetivos o sea aquí tienes un plus el curso por eso que vos este curso puedes verlo de dos maneras es un curso de excel orientado a base de datos y a gestión de indicadores industriales de fábrica o puedes verlo al revés un gran curso de gestión de indicadores de fábrica aplicando la herramienta de excel y vemos al final un repaso de todos los temas repasamos toda la parte práctica visto en el curso y cómo es la situación de conexiones de diferentes bases de datos todo lo que interrelación base de datos relacionales entonces tan sencillo como esto tienes el mejor curso de excel que puedes encontrar el mercado orientado a fábricas no te lo pierdas siempre en la descripción tendrás la fecha de nuestro próximo curso de excel con gestión industrial no te lo puedes perder que puedes recomendarlo a personas que están interesadas vas a aprender a usar esta herramienta excel de la mejor forma para trabajarlo en tu fábrica nunca te olvides medir para nosotros significa relevar información usar base de datos y luego todo lo que es reporte como lo que estás viendo aquí en la pantalla generar indicadores informes manejo de base de datos siempre la descripción tendrás la fecha de nuestro próximo curso de excel no te lo pierdas para más información puedes llamarnos y contactarnos a nuestro email elvio hugo gonzález arroba gmail.com estamos en córdoba república argentina como sabes dando multiplicidad de cursos de formación al mejor nivel con los mejores profesionales desde córdoba república argentina para mayor información no se escribes un email a elvio hugo gonzález arroba gmail.com y te vamos a dar todo el temario del curso el precio del mismo la modalidad de pago la duración las fechas toda la modalidad de este mejor curso de excel que existe en el mercado por su forma de dictado y su contenido no te olvides recomiendo este curso envíanos un email a elvio hugo gonzález arroba gmail.com y vas a poder tener toda la información hasta luego y muchas gracias